Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal. Samy Tarot, el día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura haciendo una oración muy muy especial. Gracias al universo, al padre, a la madre, a todas nuestras divinidades, por todas las bendiciones recibidas hasta el momento, porque han sido muchas, 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 no importa si sean pruebas o sean bendiciones, todas nos ayudan a crecer y nos tienen en el lugar que estamos en este preciso momento. También quiero dar gracias por todas aquellas bendiciones que están por venir, porque están encima aquí de nuestras cabecitas, esperando que nosotros abramos nuestros corazones para poder ser como una lluvia fresca en nuestras vidas. Para recibir bendiciones de todo, de todo aspecto, para que esto nos dé más tranquilidad, nos dé más calma y que podamos llevar una vida como más satisfactoria, más plena, más absolutamente en consonancia con el amor. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este preciso momento. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvele al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que cierres tus ojitos y pienses en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, en tu mente, con tu nombre. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial te ama, tu persona especial te quiere, tu persona especial siente que tú eres lo mejor que le ha pasado en su vida. Es una persona que quiere tener todo contigo, que quiere tener una familia, que es una persona que es fiel contigo, es muy muy sensible, muy cariñoso, muy cariñosa. De pronto es de signo cáncer, piscis o escorpio. Una persona totalmente amorosa que lo da todo por ti, pone el pecho por ti. Y, bueno, mejor dicho, yo creo que podría dar hasta la vida por ti. Te ama, te ama realmente, realmente. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad, algo que lo tiene molesto, molesta a tu persona especial, es la forma como tú tratas a otras personas. Que tú seas como un poco más prudente en el sentido de que no seas como tan tan efusivo, tan efusiva con otras personas. O que, o bueno, como te digo, no es limitarte a ti, sino que lo trates a él o a ella de una manera totalmente diferencial. Ya que tu persona especial sea tu VIP en tu vida y en tu corazón y que de esa manera lo trates o la trates. ¿Ya? Que no, no es que dejes de ser cariñoso o cariñosa con otras personas. No, lo que quiere es que él o ella sea lo primero en tu vida. Que tú lo trates o la trates de una manera que realmente se diferencie con relación a los demás. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que a veces te dejas como influenciar mucho por otras personas. Que eres, sí, una persona madura y todas esas cuestiones, pero que a veces te dejas influenciar mucho por los demás. Y que tal vez eso, como te digo, ha afectado la relación de ustedes, ha afectado lo que ustedes están queriendo construir. ¿Qué les espera en un futuro más bien cercano? Mira que ustedes cuadren muchas cosas, organizen muchas cosas y que salgan de muchos problemas, dificultades de todo tipo. De trabajo, con relación a sus sentimientos y toda esta situación. Y que comiencen realmente a vivir una pareja, a vivir lo que realmente ustedes han querido en un futuro más bien cercano, cercano. Mira que hay un proyecto, hay algo que ustedes quieren hacer en pareja o como equipo, pero mira que, bueno, la cuestión sentimental súper bien, para un futuro más bien cercano. Pero hay algo que ustedes quieren hacer, tal vez algún negocio con relación a su economía. Eso sí, mire, póngale bastante pilas a eso, porque eso sí se está pudiendo como medio torcer ya. Mira, el consejo de sus guías espirituales, mira, que ustedes les pongan límites a los demás, que les pongan límites a las demás personas, que no se involucren en su relación, que no sean como tan metiditos o metiditas en lo que son lo de ustedes. A menos que ustedes pidan consejo, orientación, pero que por favor le pongan límites a las personas para que esto no vaya a afectar la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis ángelitos en esta ocasión a mis queridos amigos y amigas que están en pareja, no importa si están en contacto cero en este preciso momento, que les aconsejan para ustedes, mis queridos amigos y amigas. Son dos ángelitos súper espectaculares los que salieron. Guau, súper guau, mira ese ángelito que dice, hallarás lo perdido. Bueno, lo que te estaba diciendo, que ustedes cuadran y organizan todo lo que ustedes tengan que cuadrar con su relación para poder seguir adelante. Bueno, van a hablar, son personas totalmente amorosas, maduras y que pueden seguir adelante. Bueno, van a hallar ese primer amor y todo aquello que ustedes hayan perdido como pareja lo van a renovar. Va a haber como una segunda luna de miel y si tú estás convencido de esto, pues escribe, hecho está en los comentarios de este video. Mira, ese ángelito me confirma lo que te estoy diciendo. Iniciarás un nuevo ciclo, un nuevo nivel en tu relación, un escaloncito más arriba de confianza, de amor en todos los aspectos de sus vidas. Va a ser un nuevo ciclo totalmente maravilloso para ustedes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este instante. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, más adelante les tengo una sorpresa. Vamos a comenzar a hacer lecturas también con el tarot egipcio. Y verán que va a ser súper maravilloso también. Bueno, en este preciso momento tú estás en una época muy, muy buena. Estás en una época realmente de felicidad porque mira que estás logrando solucionar ciertos problemas, ciertas dificultades que has tenido. Muy seguramente relacionado o con una enfermedad tuya o de algún ser cercano tuyo o con relación, no sé, algunos sentimientos, alguna cuestión que no terminó muy bien, pero que en este momento te ha traído paz. Bueno, tal vez estás dilumbrando también en tu futuro, le has echado como el ojito a una persona que te podría estar interesando sentimentalmente también. Bueno, con relación a tu salud emocional, tu salud mental, al parecer estás atravesando por una depresión bastante, bastante fuerte. Y estás viendo la posibilidad muy, 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 muy cercana de recibir ayuda profesional si no es que ya la estás recibiendo. Y es algo muy bueno, no tiene que causarte ni pesar, ni vergüenza, ni ningún tipo de situaciones porque todos necesitamos ayuda en algún momento. Y es mejor hacerlo más vale temprano que tarde en estas cuestiones de depresión, esa ansiedad y estas cuestiones mentales, es mejor correrles. Bueno, mira que también has recibido una noticia bastante, bastante importante y eso también ha afectado la cuestión anímica tuya, la está afectando bastante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Bueno, mira, van a ver, o sea, vas a comenzar a salir de esas etapas como difícil que estás teniendo en cuestiones de tu salud emocional. Vas a comenzar a salir de eso, de esa depresión. Mira que también debes tener mucho, como te digo, que sí que vayas al médico, al psicólogo, al psiquiatra, como tú decidas. Pero mira que eso también va a ir muy de la mano con el acercamiento que tú vas a hacer o el refuerzo que tú vas a hacer con relación a tu vida espiritual. Acércate a tus deidades, tus divinidades, pídeles orientación a tus guías espirituales. Y si no crees en nada, pues cree en ti mismo. ¿Qué cosa mejor que creer en uno mismo? Pero si también crees en tus divinidades, pues súper mejor, súper guau. Mira que, bueno, buen desenlace en problemas, en dificultades, muy, muy bien. Pero ten muy en cuenta esto que te digo. Acércate de tu vida espiritual. También cuida mucho tu vida sexual. No vayas a tener algún embarazo no deseado o algún tipo de problema de salud por algún, no sé, alguna actividad sexual que puedas tener sin cuidarte. El consejo de tus guías espirituales es que confíes en ti, confía más en ti. Tú eres una persona súper inteligente, súper capaz. Tienes unas habilidades y unas capacidades para todo, absolutamente todo en cuestiones de negocios. Eres muy analítico, muy analítica. Una persona de fuego que donde entra, entra arrasando. Cuando entras tú a un lugar, se nota la diferencia porque cambia la vibración en positivo cuando estás positivo. Y cuando estás enojado, pues eres fuego, fuego. Y se nota que estás enojado, enojado. Entonces, confía en ti, confía más en ti, en tus capacidades, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas. Confía muchísimo más en ti. Y si necesitas ayuda profesional, vamos para adelante con eso. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos. El día de hoy, mi querido amigo y amiga que está solterito o solterita, mira, busca un trabajo liberador. Bueno, si de donde estás ahora, la verdad, no te sientes muy bien, te sientes como que hay quejarte ir a ese lugar, encontrarme con esa gente o hacer eso que no me gusta. Yo no te digo que te salgas ya, ya mismo del trabajo y que te quedes sin nada. No, piensa en eso que tú cierras los ojos y que dices, ay, haciendo eso yo soy tan contento, soy tan feliz que ni siquiera piensas en jubilarte. Y comienza a ir, a dar pasos hacia eso, hacer realizar ese sueño que tú tienes como actividad laboral, económica, lo que sea. Y a veces se combinan ya, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la psicología y aconsejar gente, escucharlos, hablarlos y ayudarles. Y eso es lo que me fascina. Lo puedo hacer con las cartas y también con la carrera que estoy estudiando. Se pueden combinar las dos cosas. Este otro agente te dice, esclarecerás el enigma. Mira, hay algo que tú quieres saber, que tú quieres esclarecer y que más temprano que tarde tú lo vas a poder saber, te vas a enterar de aquella verdad que tú quieres saber. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, mira que hay algo, bueno, han logrado, está saliendo de una etapa difícil, bastante difícil, difícil. En la cual te viste inmerso, involucrado y muy seguramente por algún tipo de imprudencia que cometiste. No sé si te fuiste como muy de nariz con alguna inversión, con algún negocio que te pintaba muy, muy bien, pero no investigaste mucho. Y la verdad que no te fue muy bien con esa situación, pero ya estás saliendo de esa situación. Y pues ya te diste cuenta que en cuestiones de negocios, pues no se puede ir con los ojos totalmente cerrados. Eres una persona muy trabajadora, muy entregada, absolutamente todo, todo, todo. Pero mira que a veces los demás no hacen lo mismo. A veces se están como recostando en ti, como que medio hacen su trabajo y esperan que tú hagas el resto. Entonces estas personas al parecer, o sea, al parecer tú has como que caído en cuenta de esa situación. Y como que les has dicho, no, mira, tú también tienes que poner de tu parte y hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque pues a cada quien le corresponde pues su parte del trabajo, ya. Esa gente no la ha visto muy bien esta situación y se han enojado bastante, bastante contigo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano? Que esta gente se enoje mucho, mucho contigo. Y que la verdad te vayan a poner problemas y dificultades. Y que son personas que a ti te van a hacer, como te digo, no van a ser muy honestos, honestas contigo. Y que te van a poner trabas. Gracias a Dios que para ti esto va a ser como algo pequeño. No lo vas a ver tan grande, tan grande. Y vas a poder salir bien de esa situación. Ten mucho cuidado con estas personas ya porque te pueden estar queriendo poder una zancadilla para que tú no salgas bien en cuestiones económicas. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que escuches consejos. Que siga siendo esa persona honesta y esa persona justa. Que no te vayas a desviar de ese camino. Bueno, porque por ahí vas excelente, excelentemente bien. No importa lo que te suceda, pero tú ve con tu frente alto. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos con respecto a la economía el día de hoy. Bueno, estos dos angelitos son súper especiales. Este te dice, te dice, la energía te hará reinar. Mira, guau y súper guau. Si tú estás convencido de esto también, escribe hecho está en los comentarios de este video. Primero, este angelito tiene un traje violeta. Te recomiendo utilizar cosas violetas en tu entorno, en tu vida, en tu vestuario. Para que te ayuden a transmutar esas energías negativas que pueden estar queriendo llegar a tu vida. Porque lo vas a necesitar. Este angelito te dice, sé fiel a lo que amas. ¿Qué es aquello que tú amas? Tu trabajo, tu dinero, tus personas, a ti mismo te amas. Entonces, sé fiel a aquello que tú amas y ponte prioridades. Ya primero las personas y después la parte económica, la parte material. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.